Buenas noches. ¿Quiénes son los mejores siete jueces de Mendoza? ¿Quiénes son las personas que más saben de derecho en la provincia y que nos van a dar un beneficio como sociedad si llegan a lo más alto, al tribunal más elevado que tenga la provincia? ¿Quiénes son los que van a mejorar este sistema errático, imperfecto y lento que es la justicia en este lugar? Esas son las preguntas que tendríamos que estar haciéndonos en el medio de un amplio debate como es este, para reformar la Suprema Corte de Justicia. Ese es el debate que habría que estar dando. Uno que versa sobre una palabra que se llama idoneidad. Y sin embargo, está todo tan pervertido acá en el país por la propia política, está todo tan torcido en cada uno de los estratos del sistema, que este debate también termina siendo torcido en algunos aspectos por lo menos. Sobre todo, tendríamos que estar preguntándonos cosas muy distintas a aquellas que hoy se ponen sobre la mesa, que justamente son a las que nos ha conducido todo lo que se está diciendo. ¿A qué partido responde cada juez? ¿Quién fue el mandatario que lo puso ahí? Y sobre todo, si con sus fallos, esos jueces son capaces de beneficiar a esos políticos en un retorno de favores. Esas son las preguntas que sí nos estamos haciendo hoy, pertinentemente además. La idoneidad es un concepto que en la política se recuerda o se olvida selectivamente. Según les conviene a los diferentes mandatarios de todos los bandos, de todos los bandos, van a buscar esa bandera al arcón de los recuerdos donde la tienen guardada, gastada y empolvada. Y ahí sí, de acuerdo a que sea conveniente en ese momento, la sacan, la exuman y empiezan a hacerla flamear, enojados, señalando, moralistas, justicieros, ampulosos siempre. La idoneidad, entonces, es ese concepto que a veces se olvida y a veces se recupera. Pero en Mendoza, y en otros lados, tiene una doble vara. Porque como es una práctica común el nombramiento partidario, cuando empiezan a señalarse entre sí, lo que hacen en definitiva es ni más ni menos que morderse la cola. Por ejemplo, este martes se dio el siguiente diálogo. Fíjate lo que pasaba en Twitter, y esto es algo que decía el senador de la provincia, Lucas Hilardo, dentro del peronismo, y hablaba de algo que se votó ayer, un pliego, o mejor dicho, varios, pero en este caso hablamos de dos, en el Senado para que integren el EMOP, dos personas que son cercanas al radicalismo, son militantes radicales. Lucas Quesada, ex senador y abiertamente militante radical, y Agustina Llaver, alguien que fue asesora de la diputada Jimena Latorre. Le contestan abajo, porque claro, está señalando a Comodo y 250.000 pesos de sueldo, Lucas Hilardo, y le contesta otro dirigente de la provincia, en este caso del MID, Julio Totero, y dice, si son incapaces hay que denunciarlo, pero la política, y acá hace la salvedad, tanto compañeros como correligionarios hace lo mismo, miles de incapaces cobrando sueldos de la nuestra, y ahora que se viene la ley de presupuesto estaría bueno debatirlo públicamente. Y le contesta más abajo el senador Hilardo, le dice lo siguiente, está bien, yo entiendo, pero a veces generalizar solamente justifica, todos lo hacen, es un precepto que no alcanza. Esto es un caso concreto, señala Quesada y señala Llaver, y es un órgano de control, pasa ahora, ocupémonos, como también el intento de cooptación del Poder Judicial. O sea, nos dicen que nos ocupemos de lo que pasa ahora, pero nosotros nos preguntamos, ¿quién nos garantiza que se van a ocupar cuando los nombramientos sean de su partido? Lo mismo se lo decimos a los radicales. ¿Cómo sabemos que este señalar con el dedo no tiene que ver con que los destinatarios de ese índice son los que están en la otra vereda política? Esa es la pregunta, que claro, no podemos, porque si no seríamos ingenuos, no hacernos. Seguramente, para respondernos, el peronismo no podría ofrecer muchos antecedentes cercanos, ¿no? Porque si no, tendríamos que preguntarnos dónde están las quejas de, por ejemplo, Sagasti, de que el presidente de la CIGEN sea Carlos Montero, un amigo de toda la vida de Alberto Fernández. O las quejas del peronismo local de que el titular de la Oficina Anticorrupción sea Félix Cruz, un abogado de justicia legítima que además ahora decidió retirarse de las causas contra Cristina Fernández. O las quejas, el pataleo justicialista de que la titular de la CIGEN por cuatro años fue Alejandra Minichelli, esposa de un delincuente condenado como Julio De Vido y hermana de otro delincuente condenado como el mono Minichelli. Y antes de que aplaudas, paréntesis, porque en el macrismo no son muy distintas las cosas. Además, en Anticorrupción Macri no solamente puso a una diputada del pro de su partido como Laura Alonso, sino que Macri cambió la norma para incorporarla, nunca muy adepto a los reglamentos, Mauricio Macri, por lo menos en algunos casos, porque tenía que ser abogada Laura Alonso, no lo es ni lo era cuando la pusieron en la Oficina Anticorrupción. Se cambió la norma. Y en la CIGEN Macri puso a Alberto Gowland, amigo de toda la vida desde los tiernos años del colegio Newman. Hoy Gowland para variar viviendo del Estado como funcionario de Rodríguez Larreta. Ahora, volviendo a lo que pasa en el foro local. ¿Dónde está la manifiesta idoneidad de los 20 funcionarios nombrados nacionales por el peronismo? ¿Dónde está la denuncia de cuánto cobran, como se hace con los del otro partido? O la denuncia, como se hace con los otros, de que son militantes de una facción política. Hay que sacarse la careta porque la idoneidad no es un concepto demasiado extendido en la política local ni nacional. A pesar de que hay grandes cuadros, personas con aptitudes, pero sobre las cuales siempre también va a versar la duda de si están ahí por esas aptitudes o por sus colores, por las banderas a las que han defendido. Te hablamos de esto porque es el telón de fondo de la reforma que pretende hacer el gobierno. A los ciudadanos no nos importa la cantidad de salas que haya. Nos importa poder confiar que las personas que estén ahí tengan aptitudes, puedan ser confiables y sobre todas las cosas, que no tengan patrones en la política y en el poder ejecutivo. Eso queremos nosotros, los dos millones que somos. Y lamentablemente estamos a horas de que mañana mismo, muy tempranito, arranca una discusión en la legislatura y la certeza, a horas, insisto, de que eso pase, es que no va a cambiar. De que este proyecto tampoco lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que presentaron desde el gobierno local es una despolitización, pero a medias de la justicia. Hace algo bueno que es licuar el poder de la sala 2 y te decimos por qué es bueno, porque por defecto hay una mayoría, la de Adaro y la de Palermo. Y esa mayoría hace que muchos digan, bueno, entonces el fallo ya está predeterminado. Y no solamente eso, también es bueno porque 7 de cada 10 litigantes, según las cifras del gobierno, van allí probablemente eligiendo a su tribunal, vulnerando la esencia de lo que tiene que ser la imparcialidad de la corte. Eso está mal. Querer que esto siga así y que no cambie, potenciarlo de alguna manera indirecta, también está mal. Ahora, hay que hacerse dos planteos. De vuelta, porque si no seríamos ingenuos. El primero es si este gobierno plantearía lo mismo si los que estuviesen allí en la sala 2, o el número que sea, fuesen dos radicales o filos radicales contra un peronista. Si ese fuera el desbalance, ¿harían el mismo planteo en el gobierno local? El segundo es la contradicción, o si te gusta más bonito, el oxímoron que se da respecto a la cara B del proyecto. Porque así como garantiza que no haya una mayoría por defecto automática en algunas causas, democratiza, también implica que todos los procesos de inconstitucionalidad, entre otros supuestos, sí tengan una mayoría predeterminada. Una mayoría radical. Serían los casos de inconstitucionalidad, insisto, por ejemplo, entre otros, que están tipificados, que van a ir a lo que sería un 4 o 3 de filos radicales. Entonces, ¿cómo es? Hay que preguntarse si algunas ventajas son más lesivas que otras, o se importan más o menos que otras. Se habla de transparentar los procesos, pero transparente, lo que se dice transparente, la justicia, va a ser cuando no se nombren más jueces desde la política, o cuando rindan y califiquen, y se pueda ponderar o impulsar solo a los 5, 6 o 10 que tengan los mejores resultados o promedios en ese sistema. Cuando podamos dejar de especular si nos toca un peronista o nos toca un radical, y cuando ni un solo fallo esté cantado de antemano por esa filiación o supuesta filiación partidaria. Todas cosas que hoy no pasan, y todas cosas que muy probablemente, y como está dado el proyecto, tampoco vayan a dejar de pasar. Mañana lo que se va a desatar otra vez es esa selva de voces señalándose, rasguñándose con palabras, puteándose mutuamente, y con una oposición tratando de marcar los puntos flojos de la ley y de los que la impulsan, tratando de que no le señalen sus propios puntos flojos, que son los de la Nación o los de un Paco Pérez nombrando más de 96 jueces, y con un gobierno provincial que probablemente pague su falta de diálogo previo, incluso teniendo que convencer a los propios, porque la gente hasta del PRO, que es parte de Cambia Mendoza, dijo haberse enterado de esto por los diarios. Dicen que cierto profeta, antes de pronunciar su famosa frase el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, escribió sobre la arena los pecados de una turba que estaba frente a él y que estaba sedienta de venganza. Les escribió los pecados de los que tenía enfrente en la arena. En la Argentina también escribimos nuestros pecados en la arena, aunque probablemente sea más que nada para que se borren rápido y no los pueda ver en el enfrente. La verdad es que en Buenos Aires y en Mendoza los dirigentes que están en condiciones, quizás sean menos de los dedos de una mano o un puñado los que puedan mirar la cara y decir yo sí puedo arrojar la primera piedra.